Epa, 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 epa. Equipa, epa, epa, por pila, epa por pila. Porque es que mira que se flota nata, Verónica, los tuti más motos de la nueva tata. Recuerdo mi abuela haciendo pan de fruta en lata. Por eso no me estoy hablando de saco y corbata. Vengo de un guero, con el entero y la mata. Curiando con los tigueres y con to las clases gatas. Traeando con los cuero que ponen todos en su bata. Y corriendole a los monos que no me rompan la pata. Dice que son tuyos, con su carreta barata. Las pes que trae la gorra en una pedero pirata. De pa' por pila pa' tu coro a la garata Solo por si te intenta pa' esa palita rata De pa' por pila, de pa' por pila De pa' por pila, de pa' pila pa' tu coro a la garata De pa' por pila, de pa' pila De pa' pila, de pa' pila pa' tu coro a la garata De pa' pila, de pa' pila De pa' pila, de pa' pila pa' tu coro a la garata De pa' pila, de pa' pila, de pa' pila De pa' pila, de pa' pila pa' tu coro a la garata Después que soltemos, cuidado si me delata Como frenan en la doble, pues frenen un sonata Hasta que nos dan contigo, esa gente está andando guata. Nada más ronca en la esquina, delicioso con chuchata. Mami me dijo, mijo, ten cuidado con quien encata. Por eso tengo mi condón, pa' no dejarle empata. Yo con una seta, quemando con una sata. Si supiera que es un avión con to' y azafata. Porque es que mira que te flota nata. Verónica, lo tuti, mamote, la dueba tata. Recuerdo mi abuela haciendo pan de putelata. Por eso no me estoy hablando de saco y corbata. Porque es que mira que te flota nata. Verónica, lo tuti, mamote, la dueba tata. Recuerdo mi abuela haciendo pan de putelata. Por eso no me estoy hablando de saco y corbata. Se en la politita, porque es que es maldita rata. Peppa, Pola, Pola, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Pa tu punto la garota, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Pocha la Polita porque es maldita rata, Peppa, Pola, Preppa, Pola, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Peppa, Pola, Yeah, Ravel de los palos, Choco, Choco Leiro, haciendo la verdadera chocolatada. ¿Por qué que mira que este flow de nata? ¡Gracias!